El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizó la audiencia de prisión preventiva contra Betsy Chávez y los ex ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, investigados por rebelión y conspiración en agravio del Estado. Luego de cuatro horas y media de audiencia, el magistrado concluyó la sesión y anunció que dará a conocer su decisión el miércoles 26 de abril a las tres de la tarde.